Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este videíto, mis queriendones de las plantas. Este, vamos a hacer unos trasplantes de todas las plantitas que tenía yo, este, lo que es en el jardín, en el escalón grande, perdón, de mi escalera, las que tengo hasta acá arriba. Ya, yo imagino primero sale este video, ya después les mostraré cómo quedó acomodado ese escalón, porque planeo cambiar todas las plantas y estas pequeñas las voy a meter todas, lo que es en este. Ya le puse yo aquí lo que fue el unicel y le vamos a poner la tierra y van a quedar todas aquí, porque ya son muchas, ahora sí que son muchas macetitas chiquitas y como que sí se vuelve uno loco con tanta macetita chiquita. Entonces empecemos chicos, primero vamos a poner la tierra, ya la tengo aquí preparada, ya saben lo que le pongo. Ahora estoy ocupando guantes, ya saben que no me gusta, porque me gusta sentir la situación de la tierra, pero, este, yo nunca había ocupado perlita, apenas, ya saben que apenas le estoy empezando a meter la perlita a mis plantas. Pero resulta que me pica mucho, me da mucha comezón en las manos con lo que es la perlita. Entonces, por seguridad no voy a ser que yo vaya a ser alérgica o cualquier cosa a la perlita, no sé por qué será, me da mucha comezón. Entonces, para prevenirme, yo prefiero ponerme los guantes. Y esta tierra ya tiene lo que es el humus de lombriz, el abono de borrego, la cáscara de huevo, le puse un poquito de cal, le puse un poquito de azufre, pues creo que fue todo. Ay, la perlita, la perlita, la perlita, miren, quedó buena la tierra. Miren, pues, vamos a ver. Primero vamos a empezar poniendo lo que es, no sé, será esta, este, Echeveria. Yo según investigué y me sale la información que es una Echeveria segunda, secunda, no sé cómo se diga. Si alguien sabe su nombrecito que me lo pudiera proporcionar, porque vean, lo tengo en este, que es de refresco, pero ya no, ya no cabe. Yo cuando lo compré era una cosita así, esta es la mamá de todos, pero ya tiene muchos higuelos, vean, hasta acá atrás ya están por dentro y ya no cabe. Bueno, entonces tenemos que sacar tierra para poderla, este, trasplantar, le vamos a quitar, este, lo que son las hojitas secas y todo. Déjenme ir por las pinzitas que se me olvidaron para poder quitar hojas secas. Ahorita los veo. Bueno, vamos a proceder a limpiarla. Vamos a sacarla acá a la tierra. Vamos a revisar las raíces, todo. Miren cuánta hoja seca tiene aquí. Vamos a quitarle hojas secas. Voy a dejar la colonia como está, no la voy a separar ni nada, porque hay higuelos que todavía están muy pequeños, vean. Vean, tiene mucha hoja seca. Déjenme ver, este, ya perdí las, aquí están, fue por ellas y no las, no las veo. Bueno, sacar toda la hojita seca, déjenme saco todas las hojitas secas para, este, para que no se haga el video tan largo y ahorita regresamos, ¿sale? Pues así quedó lo que yo creo que es la Echeveria secunda. Tiene muchos hijitos, hasta, tiene hijos en los hijos, miren. La hice con mucho cuidado, sí me tardé bastantito. Y miren, yo todavía sigo viendo, ahorita que lo estoy abriendo, que miren, aquí se me pasaron unas hojitas. Yo, por más que le doy vueltas y vueltas, no termino de sacarle lo que son las hojitas secas, vean. Vean, tiene mucha hojita, este, de las que ya se secaron. Y acuérdense que no hay que dejarlas porque ocasiona que se haga la cochinilla en las hojitas secas. Entonces, ahorita que las sacamos, este, quitarle lo más que se pueda. Pero vean, está llena de hijitos, vean. Todo esto está lleno de hijos. Yo lo abro donde quiera y tiene hijos. A ver si puedo, aquí abajo también tenía hijos, abajo de esta hoja, miren. Ahí también tiene hijos, vean. Tiene mucho hijito, vean. Y es imposible poderle sacar toda la hoja seca porque tiene muchísimas, vean. Me da cosa podérselos romper. Pero miren, ya sí la voy a dejar. Mis raíces están bien, no tienen hematodos, no nada. Están muy, muy bien. No tiene cochinilla. Entonces aquí, yo creo que vamos a hacer el huequito. Y aquí la vamos a poner, esta bella colonia de Echeveria. Segunda, secunda, no sé cómo se diga, segunda, secunda. Ya si alguien, este, sabe bien su, su idem, que me lo pudiera hacer favor de pasar. Y ahora seguimos con esta belleza. Según yo también, esta es una Echeveria. No sé cómo se pronuncia, según yo, es una Echeveria. Pollo, polo, pollo. No sé cómo se pronuncia. Ya ven que tiene unos nombres medio raros. Y esta sí le urgía, miren. Está hecha piedra, su tierra. Es una piedra. Entonces, vean. Vean, no se puede ni desbaratar. Vean, pobrecilla. O sea, urgía, el trasplante. Vean, vean, esto es una piedra, literal. Pobrecita, sus raíces no podían, este, avanzar. Dejenme con el palito. Vean, un palito de brocheta. Son las que ocupo yo para desbaratar el terrón de tierra. Vean, no tiene ni, 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 ni. Vean, pero lo que sí es que sí está limpia, no tiene nematodos, ni nada. Eso vamos a tratar de quitarle lo más que se pueda para este, que se pueda desarrollar bien. Vean. Pues esto es todo. Quitamos hojitas, pero miren, que me acabo de encontrar. Aquí tiene un bebé, ¿ya vieron? Con todo y eso, miren, tiene su bebecito. Pero tiene hojitas secas también el bebecito. No podía prostrear con esa tierra tan, tan fea. Y es que esta no la había cambiado desde que la compré, chicos, ni la había revisado. Y de eso yo creo que ya va a ser el año, pobrecilla. Déjenme quitarle las hojitas secas, en las piecitas, con cuidado para no lastimar al bebé porque si no lo vamos a perder. Lo perdemos y no, qué tragedia. Ya quedó, ya quedó bello. Pero yo creo que más bien era por la tierra que tenía, miren. Todavía no tiene raíces el bebé, pero ya lleva bien su tronquito, vean. ¿Ya vieron? Entonces, digamos que yo la busqué y la encontré como Echeverria Pollux, no sé cómo se diga, pero vean, está muy bella. Y la tengo, todas estas las tengo acostumbradas al sol porque acuérdense que la tenía en la escalera, en el escalón grande. Pero todas con sus macetas chiquitas, entonces ahora ya todas van a estar aquí para que sea más fácil el riego. Le dejo un poquito de separación aquí para que la colonia prospere también. Y ahora vamos con, yo creo que voy a sacar esta perlebon. ¿Se acuerdan? Son las que pusimos a enraizar. Pero miren, ya tiene raicita, ya está bien. Voy a quitar esta hojita, ya está feita. Y ahí la llevo. Yo creo que vamos a poner todas las perlebonas aquí, miren. Acá están las otras, voy a sacar lo que son también los tronquitos, todo, y todo los voy a poner ahí. Vamos revisando que no tenga nematores ni nada. No, no, está bien, está limpio. Miren sus bebecitos que tiene. ¿Ya vieron? Son chiquitos, pero ahí la llevo. Y yo creo que esta la ponemos aquí. En otro poquito. Toquemos la otra perlebon. También se puso enraizar. Y también ya tiene sus raíces. Lo ponemos con su hermanita. Acá está la otra. Ponemos aquí también. Y creo que por aquí estaba otra, chicos. Aquí está. Todas se pusieron del mismo tamaño y unas prosperaron más que otras. Entonces, yo creo que a lo mejor esta la pongo aquí. Y el tronquito lo ponemos aquí. Lo vamos a meter un poquito más a ver si no. Aquí creo que tenía otros tronquitos. Aquí está el otro. También tiene muchos bebés. Miren. ¿Ya vieron? También lo vamos a poner acá a esquilado. Aquí suelo bajarlo un poco más. Y acá están otros. Ya son los puros troncitos. Ay, Dios. Creo que le... Ahorita que lo jalé creo que tomé un bebé. Sí. Miren. Qué tonta. Vean. Le quito un cuelo. Y vamos a dejarlo ahí. Miren. Este es el que está este... Crestado. Hazte para allá, hijo. Acá tapas la luz. Uy. Vean. Este es el que está crestado. Ya tiene raíz, pero no sé si sacarlo, cortarlo, dejarlo un poquito más. Yo creo que lo dejamos un poquito más, ¿no? Y este... Para que se haga... Miren. Ya su tronco ya se empezó a hacer plano. Por la crestación que tiene. Vean. Se ve bien linda. Una perlebón crestada. Vamos a ponerla por aquí. Yo creo que con las perlebón ya vamos a llenar aquí todo, chicos. Miren, aquí hay otro. Otra perlebón. Este tronco está más chiquito. Este lo metí aquí nada más por no dejar en la tierra y miren, también pegó. Pero ya. Yo creo de aquí ahorita ya es todo. Aquí falta sacar lo que es este... La corona de espinas. Y esta que no sé qué... Cómo se llama. Dejamos un ladito. Y... De acá... Todavía tengo aquí un lugarcito. Pues ahora seguimos con estas hecheverias. Recuerden que las pusimos a... A de recuperación. Pero miren, ya ahí van. Ya vieron su centro. Creo que sí se salvaron. Sí las pudimos rescatar. Entonces ya las vamos a poner aquí junto con las otras. Que sigan prosperando y todo. Y vamos a poner esta otra hecheveria. Si saben, alguien subiden, por favor, de estas bellas hecheverias. Que me lo pudieran hacer saber. Se los voy a agradecer. Porque yo las busqué. Y no las encontré. Me ponían otras hecheverias. Identificación de otras hecheverias. Pero no son estas. No son estas, chicos. No son estas mis querendones. Entonces ahí están las hecheverias. Entonces, este... Creo que este es un pachipitum, este... Piedra de luna. Que es también el que está en recuperación. Pero ahí la lleva también. Este... Ya está sacando raicita. Recuerden que lo decapitamos. Está sacando raicita. Pues a ver qué tal. Vamos a ponerlo por acá de este lado. Esperemos que sí quiera. Y esta, no sé, díganme. Creo que esta es una pachipitum, piedra de luna. Veanla, qué belleza. Esta es de las que acabamos apenas de adquirir. No tiene mucho. Y vamos a quitarle la tierra en la que viene. Miren, acabo de ver que trae un hijuelo. Vean qué belleza. Y esto es más lodo que otra cosa. Vean. Está bien lodosa su tierra. Qué bueno que nos dimos cuenta. Si no se nos hubiera dado la purificación. Está súper, súper, súper lodosa. Y ya. Pues más bien no se lo puede quitar chicos. Se la voy a dejar esta. Y ya. Miren su bebecita. A ver. Y esto lo vamos a meter aquí en el centro. Les digo que yo creo, me apareció que era una pachipitum, piedra de luna. No sé. Bien. Porque ya ven que luego nos da. Y no sé si de una vez poner aquí el sedum. Que también ya se está recuperando. Miren, ya lleva este. Hijuelos también. Ya lleva bebecitos. Este. Este. ¿Dónde lo pondremos? Yo creo aquí. En una esquina. En una orillita. Para que se siga recuperando. Y el otro también. Pero ahora sí que no sé qué sedum sea. Tampoco. Pero también vean. Ya lleva muchos retoñitos. Creo que sí. Y se resuelve que se salvaron. Pero yo veo que como que son diferentes. Es que como le puse mi tropor. Creo que le puse demasiado. También no quiero que. Vaya a tener purificación. Y quedan las. Este. La flecha. No sé si ponerla de una vez aquí. Que es el sedum punta de lanza. Lanza. Punta de lanza creo es. Ya nada más quedaría este aquí. Que se acuerdan que fueron los estejes. De la que se nos rompió. Que la mamá está. La tenemos allá abajo. Y está muy larga. Allá también. Pero miren que bonita raíz sacó. Y también ponerlos este. Pues en una esquina. Miren está pegada a sus raíces. Con la misma tijera le voy a hacer un olito aquí. Donde, donde, donde. Yo creo en una esquina. Para que. Este. 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 Porque estas crecen mucho. Entonces en lo que va creciendo. No tapan las demás. Y como van en las escaleras. En el escalón grande. Pues estas este. Las que no tienen así un frente. Ni un revés. Entonces. Entonces esto es ya. Ahorrar espacio. Para que no haya tanta maceta pequeña. Que se ve. Para mi gusto. Se ve como si estuviera. Muy regado todo. Entonces ya. Ahorita que quedó esto. Ya mejor. Ya. Y. Está este pequeño calancho. No sé. También de una vez agregarlo. Miren. Está muy chiquitito. Porque si tengo aquí espacio todavía. Aquí cabe. Y tengo esta. Uña de señorita. Súper. 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 Pequeña. Vean. Y aquí cabe también. Poner un poquito más ágil. Esta no es. La que estamos quitando. Déjenme. Traigo mi tierra. Permítanme un minuto. Dejen poner un poquito más de tierra aquí. De hecho le vamos a poner más tierrita. Pero. Miren. Hago compost. Y le pongo este. El desperdicio. Ahorita agarré. Este. De hecho. Pierrita de ahí del compost. Lo pongo ahí abajo. Pero hay unas plantitas que todavía no se. Unas. Las verduritas que todavía no se descontornían. Ay. No me traje el otro palito grueso. A la punta de la tijera. Y que son anchas. Están aquí. Pero creo que nos quedó espacio. No pueden caber otras señoritas aquí. ¿Ustedes qué opinan? Esta pequeña la vamos a poner. La otra aquí también. Está muy chiquita. Y vamos a poner. Y vamos a poner. Como estamos cambiando todas. No sé qué más poner. No sé qué más. Yo creo poner el cenecio aquí. A ver. Déjenme ver. Qué les parece. Si ponemos este brigado. Miren. Tiene otro bebé también. Este tampoco. No lo había sacado desde que lo compré. Este tiene un poquito menos. Yo creo que tiene como unos. 4 o 5 meses que lo compré. Miren. Su bebecito. Ah. Se cayó. Está muy dura su tierra. Déjenme. Nuestro palito mágico. Liberarle la raíz. Y ya después vamos a hacer otra igual. Porque tenemos muchas, muchas. Por trasplantar mis perendones. Muchas. Porque ya no quiero macetas chiquitas. Vamos a ponerla muchachitos. Ya no quiero macetas chiquitas. Y ahorita vamos a ver como ponemos aquí a su hijo. En donde lo ponemos. Déjenme ponerle más tierrita aquí. Porque. Se quedó flojito. Y aquí quiero mi palita chiquita. Chicos. Aquí con la mano. Ya saben. Ahorita este. No regamos. Por eso hay que regar unos 2, 3 días. Antes. De trasplantar. Para que no esté. No reguemos. No sufran de deshidratación. Miren su bebé. Por si se sufrió alguna fractura. Alguna raíz o algo. Este. No pase nada. Ahí ponemos al bebé también. No encuentro mi palita chiquita. Chicos. Lo acabo de perder. Hace un instante. Estoy tan despistada. La perdí. Pues así fue como quedó. Los querendones de las plantas. Esta es la colonia. Y aquí pues también quedó la colonia de las. Perlebón. El. Este es un jade y brigado. Las este. Punta de lanza. El calanchoe. La uña de seronita. Que está muy pequeñita. Pero está acostumbrada al sol. Y pues así. Les dejo espacio. No le pongo tanto. Para darles oportunidad de crecer. Porque ya saben que hay muchas que están. Este. Recuperándose. Ya nada más sería quitarles bien la tierrita de encima. Y todo. Pues así quedaría uno de nuestros primeros trasplantes. Para que se recupere nuestro. Nuestro jardín. Y pues a ver cómo prospera. Y lo vamos a poner ya en su lugar. Que sería fuera del escalón. Este. Si quieren acompáñenme. Para que vean. Este. Lo vamos a poner afuera. Vamos. Vamos chicos. Gracias. Pues sería la. Primera. Que pondríamos en el escalón. Ya ves cómo prosperan. Cómo se sienten. Y. Pues nos esperan muchos trasplantes chicos. Miren chicos. Todo. Esto es todo lo que estaba en el escalón. Que les digo que vamos a trasplantar. A ponerlos todos en. En una. Maceta. Lo que se pueda poner. Las que ya no quepan cambiarlas. Por ejemplo. Este calancho. Y ya. Ya ven que. Tiene mucho cuelo. Esta maceta está súper pesada. Yo creo que ya no le da. Abasto. Y pues todo. Cambiarlo. Trasplantar. Pues esperan. Esperen. Hasta la próxima. Dios me los cuide. Me los bendiga. Bye. 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 Bye.